La nueva 93.1 Amor Duelen los ojos de haberte llorado tanto y me dueles, me dueles tanto mi vida, tanto me dueles, ay que me pareces mentira y me dueles tantito, tanto mi vida, tanto me dueles que sin ti se acaba mi vida. Me dueles como duele el llanto, me dueles, ay no sabes cuánto, me dueles como una herida, me dueles como alma perdida, me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles como duelen los ojos de haberte llorado tanto y me dueles, me dueles tanto mi vida, tanto me dueles, ay que me pareces mentira y me dueles. Tantito, tanto mi vida, tanto me dueles que sin ti se acaba mi vida. Tantito, tanto mi vida, tanto mi vida, tanto me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles como duelen los ojos de haberte llorado tanto Y me dueles, me dueles tanto mi vida Tanto me dueles, ay que me pareces mentira Y me dueles tantito, tanto mi vida Tanto me dueles, que sin ti se acaba mi vida Y me dueles Y me dueles tantito, tanto mi vida Tanto me dueles, que sin ti se acaba mi vida Y me dueles Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Espero que lo entiendas Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Más música, más variedad La nueva La nueva Noventa y tres punto uno Amor Quiero besarte esta mañana Y presentirte Que vas buscando en mi mirada una respuesta Que vas tejiendo con paciencia Tu coraje Para decirme mis verdades Y las piensas Quiero besarte esta mañana Y seducirte Que la madera de tu árbol se haga alegría Para que el alma con su fuego nos abrigue Para que el tiempo se derrite Y ya no vuelva Perdóname si con mis ojos no he intentado Verificar si mis errores dejan huella Perdóname si con el tiempo yo no pude Cambiar todo mi invierno por la primavera Si no fuera por ti No tendría el valor De abrazar mis errores Sin secarlos al sol Si no fuera por ti No me ha vuelto a la vida Son tus ganas las mías Si no fuera por ti Si no fuera por ti No podría encontrar No podría encontrar Una frase de anhelo Que me hiciera llorar Si no fuera por ti No habría vuelto de día Son tus ganas las mías Si no fuera por ti A ti me entrego esta mañana y te presiento Cuando acurrucas tu sabor aquí en mi boca Para llenarme de palabra Mientras muero En cada frase en los silencios y en tus sombras Perdóname si con mis ojos no intentaba Verificar si mis errores dejan huella Perdóname si con mis ojos no intentaba Perdóname si con el tiempo Yo no pude Cambiar todo mi invierno por la primavera Si no fuera por ti No tendría el valor De abrazar De abrazar mis errores Y secarnos al sol Si no fuera por ti No habría vuelto a la vida Son tus ganas las mías Si no fuera por ti Si no fuera por ti No podría encontrar Una frase de anhelo Que me hiciera llorar Si no fuera por ti No habría vuelto a la vida Son tus ganas las mías Si no fuera por ti Si no fuera por ti La nueva Noventa y tres punto uno Amor Amor Usted Es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgate de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida llena Por vencer el miedo De besarla a usted Su amor es como un grito Un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Esclavo de sus ojos Júgate de su amor No juegue con mis penas Me mata Me mata Me enloquece Me mata Me enloquece Y hasta la vida Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Mírame por favor Aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás Un adiós y no queda más Bella, bella al amanecer Sola para mí Bella, bella al amanecer Mujer Ella todo me dolió Con ese alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me alejó su corazón Me dejó la soledad A pleno sol Entendo mal Si la ves Alguna vez Dile que yo Dile que yo Dile que yo Ella todo me dolió Ella todo me dolió Desde el alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel Fue mi amor Fue mi amor Fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Como bola de cristal Me alejó de todo mal 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 Fue mi amor Me alejó de todo mal Me alejó de todo mal Fue mi amiga y fue mi amor, conocí a mi interior Como bola de cristal, me alejo del coromón Dejo su corazón Mírame WBAT FM Patterson, noventa y tres punto uno, amor Emisora oficial en New York, el Mundial de Fútbol Sudáfrica dos mil diez Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarle, ni preguntar Si te veo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Que nunca escucharás Y la sumerjo en un lado Haciéndola salir Son dudas para ti Son dudas para ti Son dudas para ti Son dudas para ti Una por una aquí Son dudas para ti En el cielo En cambio no En cambio no Hoy no, hay tiempo de explicarte, también tenía ya, mil cosas que contarte y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Las bastaba respirar, solo respirar muy lento, hoy es tarde, hoy en cambio no. El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble. Así es el amor, y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble. Así es el amor, y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Y va creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Y va creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Y va creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Tus canciones favoritas por los artistas que conoces La nueva noventa y tres punto uno Amor, más música, más variedad Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estreche Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame la lluvia que resbala la ventana 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 Tanta reñalina Sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo Vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco Y me desespera Y es que tu cintura Me sube locura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que ten tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito Salón Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Esto Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y sol Seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor Cuando cae tu sudor Y tus movimientos Parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura Es tu etayuna Que me va atrapando Me va alucinando Y es que estoy en tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que baila Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Ay, 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 Salomé Ay, 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 Salomé Báilame como quieras Báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salomé Báilame como quieras Báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salomé Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito, Salomé Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Noventa y tres punto uno Amor La emisora con más música y más variedad Ahora te trae el evento deportivo más importante del planeta El Mundial de Fútbol Sudáfrica dos mil diez Siente la pasión del fútbol mundial Emocionate con cada jugada Grita los goles de tu equipo favorito Y ponte la camiseta de noventa y tres punto uno Amor El Mundial de Fútbol dos mil diez En directo desde Sudáfrica Desde el once de junio Solo por la nueva noventa y tres punto uno Amor Más música, más variedad Ignacio Peña Mientras espero el fin del mundo Patrocinado por Pimp King AK Music Tú eres la que me hace sonreír Tú eres la razón de mi existir Sin ti yo me siento un poco perdido Loco y confundido Con ganas de morir Tú eres la reina de mi certamen Tú eres también mi primera dama Tú eres a quien yo escribo canciones Nadie como tú Mujercita mía Tú eres como el sol de la mañana Que cada día entra por mi ventana A ti yo te dedico esta canción Tú eres mi oración De cada mañana Hoy me levanto contigo en la cabeza No quiero que nadie te hable mal de ella No voy a creer en nada más que a ti Lo único que creo es lo que digas tú Hoy me levanté con tu buena cabeza No quiero que nadie te hable mal de ella No voy a creer en nada más que a ti Hoy me levanté contigo en la cabeza La única verdad es la que dices tú Hoy me levanté contigo en la cabeza No quiero que nadie te hable mal de ella No voy a creer en nada más que a ti La única verdad es la que dices tú Nadie como tú Tú eres la reina de mi certamen Tú eres también mi primera dama Tú eres la canción infantil Con la que tú duermes el niño que hay dentro de mí Tú eres la que me hace sonreír Tú eres la razón de mi existir Sin ti yo me siento un poco perdido Yo estoy confundido con ganas de morir Tú eres mi amor genuino Te doy gracias a Dios por ponerte en mi camino Tú eres la que siempre habita mi corazón Eres mi obsesión No hay comparación Hoy me levanté contigo en la cabeza No quiero que nadie te hable mal de ella No voy a creer en nada más que a ti La única verdad es la que dices tú Nadie como tú Tú eres la que me hace sonreír Tú eres la razón de mi existir Sin ti yo me siento un poco perdido Con calor No estoy confundido con ganas de morir Para music records Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué Mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos Salen brisas a verdad Las locuras Tú me quieras regalar Mira si busqué Mira si busqué Mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertos que yo sé Se abren solamente alguna vez No sirve poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Mi mirada en el firmamento Estás temblando He buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que quiero Y si pregunto bien Si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas Que alguien me cerró Y no busco más sentido A mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten Mucho cuidado Lo quiero todo Lo quiero todo De ti Tus labios Tu cariño No prohibido Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Hecha a tu medida La nueva noventa y tres punto uno Amor Más música Más variedad Ando buscando un amor por la calle Que no invente una excusa Si yo le pido un beso Que despierte mis ganas Cuando sueñe un deseo Ando buscando un amor El que no tengo Ando buscando un amor Por cualquier parte Que se suelte el cabello Y que amarre mi alma Que se arregle el vestido Y desnude mi cama Ando buscando un amor Por donde anda Fui por los viejos bares Navegué mar adentro Iba de esquina a esquina Y volé como un pañuelo Ay amor Ay amor Yo te busco en mi banco de papel Que naufraga cuando no te puedo ver Y se pierde en el silencio Ay, ay, amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra en mi querer Y me corta el sentimiento Y me corta el sentimiento Ando buscando un amor Por cualquier parte Que se suelte el cabello Y que amarre mi alma Que se arregle el vestido Y desnude mi calma Ando buscando un amor Por donde andas Me senté sobre la luna Te llamaba en silencio Caí herido en tu calle Y el corazón casi muerto Ay, ay, amor Ay, 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 amor Yo te busco en mi banco de papel Que naufraga cuando no te puedo ver Y se pierde en el silencio Ay, 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 amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra en mi querer Y me corta el sentimiento Y se lleva lo de adentro Ay, ay, amor Amorcito de mi vida Tú, tú te llevas lo de adentro Y me dejas en silencio Ay, ay, amor Amorcito de mi vida Ay, tú te llevas lo de adentro Y me pierdo en el silencio Jamás imaginé que yo pudiera ser No soy vida saltando sin red Hacia tu corazón colgado del balcón De tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí Lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así Necesitarte así Te está loco, mi amor Pero estoy Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómo en cuenta Más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos Miradas que se dio Una luz, una clara señal Sutil provocación Mediando entre tú y yo Como un aire de complicidad De pronto en un rincón Me dijes la ocasión Esta vez no podrás escapar Qué gran desilusión Fue una equivocación Me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado Loco por tu amor El diente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Llamame en cuenta Más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Salgo a la calle Salgo a la calle Pienso en ti Como un igueno Pienso en ti No me concentro En mis libros Estoy distraído Me pasa por vivir así Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta Tómame en cuenta Más de la cuenta Hoy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta Tómame en cuenta Más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Más canciones seguidas todo el día La nueva noventa y tres punto uno Amor Más música Más variedad Richie Peña Chino Y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye Tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es cernura y pasión Tú me haces yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací Para ti Y también para mí Y ahora sé Que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Te siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Abrilante lucero Te quedas pequeña La dulce te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 amor Este mar que cuando tú me supe fue cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo, pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de ronza y alegría, de bello detalle cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin amor no viviría Como sabía que todo pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 hay amor Lo que siento por ti es ternura y pasión No me hace yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Yo nací para ti, tú también para mí Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita